El día de hoy se programó ya con los postulantes a la representación de la propuesta que tenemos para luego enviar la votación. Entonces en el marco de la resolución número 0189 de marzo del 2015 por el cual se convoca elecciones de la comunicación de los profesores de plantas escrituras encabezadas a la docente universitaria del Consejo Académico, los profesores de la Facultad de Educación, Física, Ciencia y Tecnología, Villas Ángeles, Adoración y con el Consejo de Departamento de Postgrado de Educación, Música, Química, Biología, Lenguas Físicas y Ciencias Sociales para el periodo 2015-2017. Y se fija el procedimiento del calendario. En nuestro caso se postularon los profesores Mauricio Rosón Clarigo como principal y la profesora Rosanita Duay Silva como suplente. Y en el día de hoy vamos a dar cumplimiento, recuerdo ahí, teniendo en cuenta el calendario. Entonces en el calendario tendremos como momento en la fecha de hoy, en la presentación de la propuesta. Y les recuerdo que la votación será electrónica el día 23 de abril entre las 8 y 4.20. Teniendo en cuenta que lo usual es que llega a cada correo, que tiene su clave y todo, entonces para que tengan pendiente, la comunicación de resultados sería el mismo cuadro. Nosotros también invitamos, digamos nosotros, los profesionales a los delegados de la vida nacionales, porque nos parece que si bien es una elección de los representantes del grupo de planta, y somos propósito, es importante que los demás colegas conozcan el tipo de propuesta y además también responden a ciertas preguntas. Entonces, es un animal, es un animal que nos interesa. Bien, nos tengo aquí, porque si hay 15 minutos, es la presentación de la propuesta. Entonces, le damos... Buenas tardes. Entonces, les vamos a mostrar la cultura de la media, que es la subjente y es el principal. Vamos a mostrar, digamos, el objetivo del Consejo de Departamentos, su composición, las funciones y, por último, mostrar la propuesta. Entonces, el objetivo del Consejo, el Consejo de Departamentos, como órgano protegido, aporta en la construcción y desarrollo de la universidad y posibilita las acciones para implementar los distintos problemas educativos. Su composición, de acuerdo con el Acuerdo de 1989, de 1924, estaba por el director, el coordinador de la licenciatura, el coordinador de los grados, un representante de profesores, un representante de estudiantes, desde grado y por grado, y un representante de ingresar. Básicamente, las funciones del Consejo de Departamento son las que le atribuyen la Ley Orgánica de la Universidad y demás disposiciones de aplicación. Esto está basado en el Acuerdo 035 de 2005. El Consejo de Departamento actuará en pleno para apoyar y generar las actividades e iniciativas de los docentes e investigadores que los docentes e investigadores propongan en pro del departamento y ejercer aquellas funciones que están determinadas por los estatutos y encuentros. Colaboración y, en su caso, la participación en las actividades de los docentes y estudiantes asescritos al departamento. El apoyo a los docentes en sus estudios de postnado a partir de los acuerdos y estatutos establecidos por la universidad. Aprobar y sufrir comisiones que correspondan basados en los acuerdos existentes. Resolución en primera instancia de problemas e inquietudes que los docentes y estudiantes presentan. Participación en la reglamentación para establecer el procedimiento de selección del personal docente en investigación para el departamento de FIS, concurso docente en convocatoria de selección de médicos. Proponer los miembros que correspondan en las condiciones que hay en el que juzgan los concursos de selección de profesorado. Eso es lo que pasa a los concursos de selección de profesorado. Básicamente, estas son las funciones en general que el Consejo de Departamento tiene que pagar. La propuesta de representación de profesores no solo debe estar centrada en los aspectos normativos, los cuales son destino de cumplimiento para los procesos adicionales, sino además debe estar centrada en las predicciones del departamento. Nuestro papel como representantes es interpretar el segmento de los docentes y contribuir con el horizonte académico del departamento de Física en los aspectos visionales. La representación tratada desde esta bóptica académica busca contribuir al desarrollo de las iniciativas orientadas a fortalecer las dinámicas en los procesos de formación de estudiantes del programa y del programa, los procesos de acreditación de los programas, así como los procesos investigativos y de proyección social sobre educación en ciencias. Además, se busca contribuir a la reflexión y discusión sobre las propuestas de reforma a la reglamentación para responder de mejores instrumentos para su ejecución y articulación con otras instancias de la universidad. En este orden de ideas, el representante de profesores al Consejo y Departamento debe actuar el beneficio de la universidad y en especial sobre los derechos y deberes de los docentes y estudiantes. Se proponen algunas acciones que generan condiciones que permiten la participación ejecutiva de los docentes. Estas son las acciones que nosotros proponemos. Una de ellas es la comunicación. Y bien, ser vocero sobre los derechos y deberes ante el Consejo y Departamento en cuanto a las necesidades de los docentes, plantas racionales, candidatos y estudiantes en relación a lo académico o espacios físicos, entre otros. Ser un puente de comunicación entre las solicitudes de los docentes y el Consejo y Departamento. Transparencia en la toma de decisiones, iniciativas y solicitudes que presenten los docentes y estudiantes sobre los procesos académico-administrativos. Socializar y formar a través de las actas, las decisiones y propuestas planteadas en el Consejo y Departamento. Apoyar en el fortalecimiento y plantaridad de los programas académicos del grado de Colorado. Educación y apoyo a docentes y estudiantes sobre los programas de internacionalización que ofrece la Universidad de la ODI con el fin de mantener la proyección y calidad del programa. Apoyo a los docentes de planta a las solicitudes respecto a condiciones de estudio y de año sabato. Para los profesores ocasionales y catedráticos, las acciones de apoyo estarán establecidas por la normatividad de la Universidad. Y finalmente, vamos a tener un compromiso con el de mantenimiento de las solicitudes y estudiantes para hacer una gestión muy efectiva y de calidad que le dimos en el diseño de la Universidad. Básicamente, estas son las acciones que nosotros nos proponemos llevar a cabo en el Consejo. ¿Dónde? 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 ¿Dónde tenemos la oportunidad de convenir para contestar y hacer preguntas? Sí, pues en términos generales me parece que todos son como los elementos que están en las perspectivas de ser representantes de los profesores de plan de educación física federativa, pero a mí me parece que hay un elemento que habría que discutir como una impronta si ustedes la consideran y es que si bien es cierto el departamento de física ha venido siendo una de las unidades académicas que menos comisiones nacionales e internacionales tenemos frente a los otros departamentos y que de alguna manera pues chévere impulsarlo que se hagan este tipo de solicitudes, los profesores de planta del departamento de física no tienen esa tendencia de salir mucho, por épocas, años enteros en que los profesores no salen a ningún evento nacional ni internacional, o sea, no salen un grupo y obviamente como si en otras unidades académicas de los departamentos de la universidad pero mi idea es, debería haber algo que dijera, si bien los maestros de planta que somos tan pocos, tenemos unas condiciones particulares, los amigos deberían impulsarse y qué estrategias ustedes estarían digamos como la posibilidad de apoyar para que los profesores ocasionales y los catedrales de acuerdo a la normatividad vigente puedan salir, porque creo que a veces nos quedamos solamente con que los de planta podemos y no queremos y los ocasionales no saben ni siquiera entonces primero, qué estrategias ustedes podrían como hacer para que efectivamente, como revisa, es decir, vamos a dar el 50% de las salidas a ocasionales bajo el historial de quiénes salimos y quiénes no una cosa que se ocurre, como impulsar regalmente no decir, sí, lo de siempre, ojalá pasen, porque si no pasa solicitudes, pues no se puede y segundo, me parece que estaríamos como pensando en cómo hacer para que yo no puedo con esto, yo sí realmente pienso que vamos a tener una parte porque sí voy a apretarlos y yo primero con estas y que creo que coste en el alta que nosotros teníamos la buena voluntad de hacer un rico conversatorio con ustedes de generar alternativas para que ustedes se acompañaran con nosotros pero en esas condiciones, si va a pasar, si no, y te pediría que por respeto a todos ¿Puedo darle la respuesta a tu pregunta y ya a tu tiempo? Yo tengo una razón No, mire, Clarita, yo creo que justamente cuando a final de año tienen los planes de internacionalización, viene centrado para funciones ocasionales un problema que se ha pasado y funciones de plan eso ha sido la tendencia en los últimos tiempos pero efectivamente vemos que muy pocas personas se aspiran y yo sé que en este momento el departamento de física tiene una particularidad especial o sea, yo lo he percibido desde que fui también directora del departamento y es que estamos más preocupados por la cualificación estamos más interesados en nuestros estudios doctorales y otras cosas y eso en cierto modo aún no lo limita porque me dice bueno, me dedico a hacer las propuestas y las ponencias y mirar cosas porque nosotros y nosotros somos honestos yo creo que eso se ha hecho en este departamento no lo he hecho yo creo que eso es lo que tú como si lo he hecho